Accidente, lesiones gravísimas. En horas de la tarde del 20 de octubre, el destacamento de la policía de Arroyo Dulce toma conocimiento que en Ruta 32, frente a la estancia Santa Rosa, una persona habría recibido una descarga eléctrica. Se hace presente un móvil policial y confirma que, minutos antes, un empleado de la cooperativa eléctrica de Arroyo Dulce estaba realizando empalmes en un tendido de media tensión montado sobre un brazo elevador. Por causas que se tratan de establecer, recibe un fuerte descarga eléctrica que le produce graves quemaduras en las extremidades superiores. De inmediato, el operador entierra, desciende la grúa con el cuerpo de su compañero y los bomberos acuden al lugar posibilitando el traslado de este operario al Hospital San José de Pergamino en donde, mediante una intervención quirúrgica, le amputan su brazo derecho a la altura del hombro. Asimismo, se supo que tiene seriamente comprometida su mano izquierda con graves quemaduras. Esta persona tiene 63 años y radica en la localidad de Arroyo Dulce. Se labran actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Mercedes en las cuales se procura determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades del mismo. Caratulado, hurto, esclarecimiento, aprensión. Esto fue también el 20 de octubre. En la tarde se hace presente en la comisaría una mujer radicada en esta ciudad y denunció que instantes antes había dejado estacionado su automóvil Peugeot 206 sin seguro en sus puertas frente al domicilio de su madre, ubicado en calle Arenales, al 200 de esta ciudad. Minutos más tarde comprueba que le habían sustraído la cartera conteniendo efectos personales y una suma de dinero que pensaba depositar en el banco. Se realizan averiguaciones urgentes y por medio de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal se determina la identidad del autor del hurto. Se requiere una orden de allanamiento y se monta un operativo conjunto con efectivos del GAT y de la DDI de Mercedes tras lo cual se logra la aprehensión del delincuente, el secuestro de la cartera con sus pertenencias y dinero. El aprendido es mayor de edad y registra antecedentes por robo calificado, tenencia de drogas y hechos contra la propiedad permaneciendo alojado en la comisaría a disposición de la Fiscalía en turno de Mercedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!